Siguen creciendo las denuncias contra el servicio que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social y es que derechohabientes señalan lo tardado y tedioso del sistema de citas. Resaltaron la desorganización que impera dentro del IMSA en Campeche, en donde las citas no son respetadas, hay poca solidaridad con el malestar de los pacientes y en donde el servicio no es el que esperan, pues a veces escasean los medicamentos, pero ante este escenario alarmante resalta la poca preocupación del delegado Rafael Rodríguez Cabrera, pues la institución médica poco a poco va perdiendo el prestigio que tenía, convirtiéndose en un sinónimo de ineficiencia. Pues no, realmente no es bueno, no es bueno porque a mí me ha tocado en ocasiones de que cuando he necesitado pueden ver que tienes dolor, que te estás sintiendo mal y no, y a veces pues es urgencias y sobre todo en urgencias y no, no te atienden como debe de ser. Pues fíjense que a nosotros nos han citado, el problema de allá que si usted no llega puntual ya lo mandan a otro médico y luego aparte de eso ya no lo atiende el médico que le debe de atender a uno sino que con otro doctor y luego si usted llega temprano el doctor que está atrasado lo atiende hasta cuando quiere. Hay muy mala atención, no hay medicamentos, el director no hace nada por los derechohabientes. ¿Qué cree usted que lo que debería de hacer el IMSS? ¿Debería de reestructurarse? Yo pienso que sí. Consultas, sus citas tardan bastante para, bueno, se muere el paciente. Siempre han sido un servicio muy, no de mucha calidad. ¿Considera que deberían de prestar un mejor servicio al IMSS? Pues yo creo que sí, cualquier servicio médico debe ser de calidad porque pues vas ahí enferma entonces deben de darte un buen servicio. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.